Venga, gracias, saludos, Divis. Venga, vamos a probar peón rey, a ver qué tal. Andan las cosas. Vamos a probar una variante distinta a la que juego siempre porque estoy seguro que estoy siendo preparado. Bueno, cambió un poco, esperaba el fil G4, pero la verdad que me jugó otra variante acá. Así que, bueno, vamos a ver qué va gente tranquila. Bueno, y supongamos que el peoncito ese algo dirá. Peón doblado me refiero. Bueno, vamos a tratar de jugar F4 en algún momento. Caballo F3, caballo F5 podría ser. Claro, esa. Impidieron el F4, así que... Vamos a poner una poción sana simplemente y... A ver qué tal. Dice F6, bueno, se supone que quiere F5, pero tiene al rey frente columna abierta. Pero no creo que no le convenza tanto. Y si hacemos un alfil F5 acá. F5, a ver, y esto no nos molesta. A ver, y esta, por ejemplo, con idea de alfil por E6. Si torre 1, toma hacke. Tiene mala pinta para él esto, pero... A ver, a ver. Si torre 1, toma hacke. Hacke. Vamos a atrever, no sé si está bien o mal, pero creo que le vamos a molestar un poco a esa. A ver, a ver, a ver, come o no come, peón por, jaque, rey g6, caballo h4, rey g5, g3, hasta ahí me llegó el cálculo, pero amenazo mucho, amenazo a torre por g7, amenazo a caballo f3, le molesta creo. Va a jugar torre 8, creo que no va a comer, porque. Y torre 8, ah, mira, se comió, eh. Aquí, bueno, ahí acá, y que sea lo que Dios quiera. Al parecer le molesta, ¿por qué? Claro. Y algo estilo como esto, le debería molestar. Bueno, seguimos comiendo un poco. Me paso a ese estilo. Algo. Bueno, creo que le gano por tiempo. No empujan rosa la salida, me ganó por tiempo, pero. Bueno. Bueno, vamos uno. Vamos, vamos a. Revancha, vamos. La revancha. Ah. Ah, espera un poquito. Ah, si me puede mandar revancha, por fa, que tenía que apretar revancha y no lo apreté. Le pongo retame. Bien. Y yo, acá. Mejor de 5. Y 3. Vamos a hacer esto. Bueno. Y está variando. Acá, ¿no? Sí. Así. Bueno. Esto es más o menos que. Lo tengo un poco mirado, pero no muy claro, la verdad. Acá. Creo que es esta la jugada. Y acá se me empieza a olvidar, ¿eh? Bueno, eso voy a tomar ahí. Olvidar, si es que lo supe alguna vez, ¿eh? Bueno, lo hice acá y quiero. No me está gustando ya. De entrada no me está gustando. Bueno, acá. No me gustó acá. Me van a meter un caballo de 6 ahí que no. No me gusta nada. No me gusta la pasión. Y aquí, cualquier poco, por ahí. Vamos a entender ahí, pero esto está bastante, bastante feo. Bastante feo. Y no nos gusta. Bueno, y ahí me van a meter un peón. Hasta la garganta ahí. Está horrible. Bueno, para el file F1, ok. Casi, casi de... Ahí me ponen una pieza con C4. Bueno. Vamos a hacer lo que se pueda, pero se ve muy difícil. Bueno, tenía el file F1. Hay que aprovechar que no me hago las más definitorias. O menos de momento, ¿no? Ah, no, pero tiene torre por ahí y dice 7. No, ahí va. Estoy planteando, ¿no? Bueno. No sé si va a ir bueno todavía. Está bastante feo, bastante feo. No, me abandona ahí porque tiene... Y revancha. Bueno, vamos uno a uno. Bueno, me cambia. Vamos a ver cómo juega esto. C3, bueno, la idea es mantener el centro. Y el espacio, es toda la idea, ¿no? Y que no nos hagan A4 y C5, más o menos podría ser. Bueno, y este H4, más o menos la idea, caballo G1, alfil D3, alfil H7 y caballo G5, más o menos, podríamos hablar, ¿no? Pero mi rey está en el centro. Es una posición súper difícil de jugar, pero para los dos, ¿no? Generalmente la negra tenía sacrificando ahí con F6 y F5 y algún caballo por E5. Casi siempre parecido a eso. Bueno, y esa no me cae tan mal. Eso no me cae tan mal porque podría ser acá. Claro, y esa ya. Como esto es todo acá. Bueno, vamos a. Es un plan medio lento, pero. Puede ser alfil H3 y G4. No sé si es muy, muy astuto, ¿no? ¿Qué jugó? Ah, no, la misma. Quiere B5 el tío. Bueno, después de B5 iba a jugar G4 y eso se juega. Como un hombre. Bueno. Bueno, no sé lo que quiere hacer. Creo que quiere C4, puede ser, ¿no? Y esto. Y me parece que. A ver, veamos qué tal es. A ver, si yo hago. Acá. Amenazó el peón de B5 y amenazó. Bueno, creo que podría amenazar Dama H5, pero tiene H6, no sé. Es rara la posición. Bueno, si hago B4, me tomarán D4, supongo. Y esa. Claro, y acá no le voy a jugar a la posición. Acá. Bueno, dentro de todo me gusta un poco acá, ¿por qué? Cierta presión sobre. Cierta presión, tampoco es mucha. Tampoco es mucha, quizás. Acá hay caballo H5. Bueno, quién sabe también. Día y el tío dice que. ¿Qué dice? Que me va a tomar o no? Bueno, vean, no sé. No me gustó esa jugada porque me va a jugar alfil por, alfil por. Bueno, no sé. A ver, si ataco ahí, ¿qué tal? Bueno, si come caballo por D4, creo que le gana una pieza o ese de a mí. Tiene alfil C2 todavía, pero. Torre por, alfil por. Y si le hago este alfil por acá, parece que la tengo, ¿eh? A ver. Parece que la tengo, no estoy tan seguro. Creo que lo tengo ahí o no. Y creo que medio que lo tengo ahí o no. Opa. Opa. Opa, opa, opa. Vamos a jugar acá. Ahí. Bueno, ya que me agarre. Vamos a jugar acá. Y lo que sea. Creo que le ganamos ahí, ¿eh? Sí, le ganamos. Bueno, vamos 2-1. Ah, dale. Revancha tengo que poner. ¿Dónde está revancha? ¿Dónde está revancha acá? Lo que voy a hacer. ¿Dónde está revancha? ¿Dónde está revancha acá? A nombre de él. A nombre de él. ¿Qué tal? Pues también. Perdón. Y negra a 3 minutos. A ver. A ver, C4 Por acá Vamos a ver qué hace acá Por una línea súper tranquila Y esto lo jugó con 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 caruana Y casi le gana a caruana Pero vamos a jugar aquí Bueno Acaba yo Bueno Mal no estaremos, supongo ¿No? Mirá que queda algo distinto y mal Acá Bueno, me voy a jugar acá Bueno Me van a jugar un torre Pero, pero, pero Tenemos esta, creo que la tenemos Acá No se ve tan trágica No se ve tan trágica Ah, sí se ve tan trágica Mala Es que me da más que bueno ¿Cómo quiero tan fácil? Ahí puede Ahí Me gana o no me gana Parece que me gana Buena No, me gana Me gana Vamos 2 a 2 Blancas ganan ¿Algo preparamos de esto? Poco, quiero jugar al fil F5 acá ¿Cómo era esto? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó Bueno, pero parece que me salió tan mal Porque claro, me juega ese Quiere C4 A ver, a ver acá Dama G6 Si me hago esta Si caballo B6 D por C5 Dama G6 Dama por D7 No, tiene torre 1 por ejemplo Torre 8 podría ser Pero torre 8 Y si A ver, solo un cálculo Rápido e impreciso Estoy viendo si puedo meter al fil C6 Acá Y ahora al fil C6 a la próxima Ahí está Ahí está Igual No te molesta Parece que sí Debería molestarle Esa no la vimos No la vimos Caballo B8 Caballo B8 Y perdemos piecita Y se citan Bueno, mala suerte Vamos a triplicar 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 Fila 5 buena Si juega esa Estamos perdidos C4 durísima Bueno Están siendo muy rápido Uf, de nuevo a la misma De nuevo a la misma A ver Yo con negros Bueno, 3 a 2 abajo Una pena porque estábamos mucho mejor esa partida Bueno A ver B4 Vamos a ver Ah, que le gusta jugar esa cosa con al fil F4 Ajá G3 Bueno, acá F5 Y vamos a jugar en ISO Bueno A ver Más o menos esta posición Bueno, una torre en B8 La idea es B5 en algún momento Es a ganar espacio Y Y esta con idea de caballo Caballo G6 Vamos a tocar un poquito los peones Allí Y ese no sé si es tan buena para él Se queda un poquito tieso ahí Pero no es fácil para ni tampoco Acá Bueno, se queda ahí Y ahora que jugo a 4 Quizás caballo G7 Caballo G5 Puede ser un plan De hecho fue un plan Bueno, bueno Y acá Vamos a ir a molestar con al fil G5 Puede ser también un poco Nada, no le puede gustar eso Y bueno Y si hace F4 En general nos gusta Vamos a ir acá Y Y que sea Igual Esto En general Podríamos decir Que es jugable Por ejemplo Por ejemplo ahí Una cosa de este estilo Ah, mira, puedo muy rápido Anda Sí Bueno, ahí la embarra un poco Porque claramente solté Y mal Ahí, ¿eh? Bueno Vamos a meter caballo de 5 Y no me va a gustar Acá Ya Bueno Y esta Veamos ¿Qué tal? El de B6 No me interesa mucho Pero Ah, pero me está haciendo un torre por Torre por H5 Ahí No, tengo hack Pero no sé No sé si me alcanzo a salvar Ahí Bueno Bueno Eso no Eso no es muy convincente para él Porque se cuelgó Bueno Y le voy a dar un hack acá Y ojalá fue de rey F2 Y Bueno Y esta Aquí 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 Y quiere que yo me coma allá Para darme un hack Bueno Vamos a ver Torre 1, dama, ch4 Sería buena Sí, ahí van Sí, ahí van Bueno 3 a 3 Está peleadito esto Disculpen Disculpen si comento poco Porque A ver Bien Ya Acá Y ya Entonces ¿Cómo era esto? Acá Esta Y al fin De 6 F3 Ya Es Una idea Que la vi hoy Así que Primera que la juego Así que Pero Vamos a ver Y acá Bueno Se muestra muy mala O qué Y ahí Al fil Que está bien Mejora Supongo Bueno Porque acá Y solamente Posición sana Posición sana Bueno Y trataremos de cambiar Por finalito Ahí Bueno La verdad La verdad Que me gusta No le tiene miedo A nada A este tío Acá Y esta Por ejemplo Y acá No te molesta Me va a jugar Peón por peón Estoy seguro Me va a jugar Peón por a3 No No va a Contrar otra Sí Pero capaz que no sea Muy mala Me digo Peón por a3 Torre por Torre por Torre b8 Bueno Me tengo que meter En esto Pero No me gustó Tanto Tiene esa Tiene esa A ver Ya Si yo voy acá ¿Qué pasa? Eso No me digas 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 Tiene torre a1 Ah bueno Creo que se Quiero que se Quiero que se Quiero que se y 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 una cosa así como sería bien por ejemplo hago como que quiero ir ahí pero y comer en 5 creo quiero comer en 5 más que nada y y y y y como sería esto vamos a cambiar ahí y y y y y y y y y cualquier parte del planeta peones peón aunque nos están dando un jaquecito horrible ahí y 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 venga vamos a animarme yo mismo y 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 se trata de normalizar la posición acá como esta y no me gustó tanto vamos a volver acá y ahora mala suerte vamos por ahí y y posición compleja posición compleja vamos a comer esto lo que podemos comer acá bueno vamos para acá a ver qué tal no le gustó a ni no le gustó esto bueno un teorema es que a nadie le gusta que lo ataquen así que y 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 un poco ap. Y. Ah. No juego no se juega con. ¿Cómo se muestra? Bueno, 5 o 4. ¿Cómo era acá? ¿Y ahora era esta? ¿No era? La partida, él la jugó esto con Caruana. Bueno, aquí se colgó la damita. Bueno, me lo merecía, por lo menos. ¡Vamos! A ver, pero es que anima esta vaina. Se parece un cementerio. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. El señor allá dijo que se podía hacer barra. A ver, tampoco. Aquí estamos con... Están animándolo a claque. Espera un poco, espera un poco acá. Espera un poco que está... Está difícil el macho, en todo caso. Ya, 5 a 5. A ver cómo es. Rétame. 3. Y yo con blanca ahora, ¿no? A ver, esto está ahí. Open Ray. Bueno, eso es Sicilia, Ana. No quería entrar en la A, naido con él, porque estoy muy preparable en la A, naido con él, porque estoy muy preparable en la A, naido. A A, naido con él. Y aquí. A A, naido con él. Hay que evitar B5 y D5. De eso se trata. Y acá nos salimos de los hackes. Ya, y... Por acá. Y la torre en B1 y B3. Ya, y nos ponemos ahí duritos y... Y nada. Ahí estamos jugando y tratamos de presionar un poco en E7. Y ahí está quedando un pelín. Pelín, pelín. Bueno, no sé si tan inferior, pero... A ver, si juego... Vamos a tender ahí, no me hace imprimir. Bueno, quiero un caballo de 5 ahora, ¿no? Pero sin cambiarle la dama, ¿no? En general me gusta. Por ejemplo, si jugaba B5, que un por, que un por... Ahí la embarró un poco, quizás caballo B6 era mejor, pero bueno. Un poco mejor blanquita ahí. Y ahí aquí hay que tener cuidado con los... Con los caballos por F3 y esas cosas, ¿no? Vamos a dejar defendida ahí por si acaso. Ya. Y esa... Idea F4 en general. Ya. Un poquito mejor, pero tampoco... Tampoco la hostia. Y cuidado que... Caballito no juega mucho, tampoco. Somos va a tratar de jugar Dama G7. Va a tratar de cambiar. Yo no quiero cambiar. Y ahí estamos, más o menos. Bueno, vamos a jugar 5, B4 y B5. A ver qué tal. Y esto le gusta el... y si me tengo un caballo en c5 porque estoy medio pasivo no me gusta mucho no me gusta mucho porque bueno pero estoy haciendo dama por detrás tampoco tan terrible un poco tan terrible tampoco muy bueno un poco tan terrible pero tampoco muy bueno tiene dama c2 que mal o que mal cuando mal la cabeza buena y pase de estar mejor a estar horrible bueno que quede ser hacemos como que atajamos el peón pero estamos haciendo una trampa y vamos a hacer esta oye estoy cansado y esa mujer debería rendir debería rendir con ahí acá no esto ya es de pico y cota para ganar después me callar creo que ganó bien 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 si gano cae piñera si gano cae piñera bueno no se ve tan mal no se ve tan mal no se ve tan mal el rey Simplemente vamos a tratar de sacar el caballo de ahí Se da un toque ahí, ah, mala, bueno, se necesita un poco, pero tenía otra mejor, el tío tenía otra mejor, tenía G por H, G por H y F5 Y él va para E4 y yo no tengo mucho que hacer ahí y yo y yo 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 y yo pero de qué toma me molesta tanto y Y esa es buena parece porque estoy metiendo un caballo P5 ahí y me molesta, ¿no? A ver, veamos si está. El caballito lo teníamos un poco encerrado y nos tiene. Sí. Vamos a ver que le armó un. Por allá. Bueno, eso aquí. Segundo. Y parece tabla, ¿no? Y parece tabla. Vamos a ver. por aquí un lances bueno y tabla todo difícil 6 y medio 5 y medio vamos a ver vamos con blanquitas ahora acá bueno acá c3 y d4 supongo que acá hay h3 listo la idea de un poquito evitarle c5 quizás y el tipo juega para si 5 y 4 bueno si toma estoy obligado a tomar de dama y la mitad me queda un poquito bailando en el centro de ahí pero espero no sea muy terrible un caballo de 4 me molestó y me gustó un poco porque tiende a simplificarse aquí sería tan terrible y es bueno caballo de 4 molesto no no sé a ver tiene un par de peones ahí medio raro pero difícil de aprovechar jugar 5 yo creo él abre 5 un problemita pero un pobre y cualquier torre por cuidadito que le puedo comer hay que jugar hay que jugar acá hay hay una cosa así el tipo defiende y ataca con caballo de 5 se supone me gustó mucho aquí no me gusta tanto bueno aquí y todo podría molestar podría molestar un caballo de 5 podría ser ahí quizás eso no está mal acá vamos atacando ahí es así tan mala por esta pero no lo sé no lo sé como a esta y nos atrevemos un poco bueno no gano bueno por lo menos aquí 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 debería ganar esto y 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 a ver si preparo vamos a ver ajá bueno va a jugar como un como se llama un dragón acelerado y 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 esto A ver si conozco y ingresamos un... Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo paqueo, no tengo paqueo, ¿no? Cero. Sería más grande que más caro. No tengo paqueo, no tengo paqueo. No tengo paqueo, no tengo paqueo, no tengo paqueo. No tengo paqueo. Ay. Ya. No tengo paqueo. No tengo paqueo. No tengo paqueo. Ay. Y bueno, vamos por el final este. La verdad que no tiene nada el blanco acá. Y bueno, ay, qué mal la otra partida. Y me quieren meter 5, 4. Y bueno, ay, qué mal la otra partida. 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 y por así y d6 igual está bien No me digas que iba a jugar ahí Hablas, bueno, 7, 8, bueno, y estamos a punto de perder Pero bueno, all in, all in, all in Me gusta jugar esta persona Mira, imposible All in Partido innecesario que perdí Si no logramos meter en D4 A ver, y esto que tal Una doble clavada, triple clavada, no sé qué Claro, el tipo quiere que coma y ahí todo Y se supone que to, 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 to Vamos a entregar allá y vamos a jugar Bueno, 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 bueno Mejor un dama Bueno, vamos a jugar así Es blitz Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, me ganó Ocho y medio, siete y medio Bueno Sería todo, señores Y Sí 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 Me ganó Me ganó y más o menos Bueno Fue raro el macho Un poco muy Muy Sí Pero me Con el ratón me supera ahí Porque No No estoy acostumbrado a hacer ¿Cómo se llama? El premundo y todo eso Bueno Saludo a toda la gente Y saludo al pueblo chileno Que está en las protestas Contra el presidente Piñera Un abrazo a todos y chao Hasta luego